Amistades de fierro y pequeñas cosas para disfrutar de la vida Sencilleces, no hace falta más Ahora sí, que todo como quiero En un presente acuro sentimiento Sin mi vida y con paz del pilotero Perdiendo al fin la moción del tiempo Se me deja ver mi tesoro Aunque sea tan solo para mí Pero me deja conmigo Mi va a sentir que te voy a Y quiero que prenda el pecanal Pero en un tanto lo finiré Será cuestión de practicar Me refiero a mi vida que para otro Fundo un brazo, te metí uno con el piso Un abrazo, el teatro de la albera Solo si será feliz, mi giocadío No hay niña personal, estás con pa' de morir Así que te puse el pan Y te gustarás y el mojón Y te gustarás y el mojón Y te gustarás y la droga Aquí yo Siento que el viento me estaba de nuevo A lo grito la cancha ideal Caigo parado, pa' de la puerta Y si tropezo ya no me falta Porque yo sé que era la vuelta de puerta más Puede que un tanto lo finiré Si era un estilo de practicar Es que no para mí lo que para otro Fundo un brazo, te metí dos a mis hermanos Creer hermanos a mis amigos Sabes que el pasado nunca se pasa Y que nunca niña tanto partida Ahora que te doy la juventud A lo grito la cancha ideal Que el fuego está de la puerta Y si lo haces y la droga ¡¿Vo bien, mi giocadío? Ya me haces y el mojón Ya me haces y la droga Ya me haces y la droga Y así me haces y la droga Y con un joven de pocos, el tiempo que nadie me hace más, yo me partí yo. No sé ni cómo pasa, porque hay que ir, no sé cuánto tira, no es como tal. Pero eso sí, no va a tocar, ni deseo sin cumplir en la ciudad. No quiere estar más detrás, que siempre calla tu la policía, no es una sola verdad. No quiere estar más detrás, que el visitante hace que vayas de frente. Descubro del viento, me sopla de nuevo al oído la frase ideal. No quiere estar más detrás, que el visitante hace que vayas de frente. No quiere estar más detrás, que el visitante hace que vayas de frente. No quiere estar más detrás, que el visitante hace que vayas de frente. No sé ni cómo pasa, que el presidente hace que vayas de frente. No quiere estar más detrás, que el visitante hace que vayas de frente. No quiere estar más detrás, que el visitante hace que vayas de frente. No quiere estar más detrás, que el visitante hace que vayas de frente. No quiere estar más detrás, que el visitante hace que vayas de frente. ¡Gracias!